¡Ay, puta! ¡Májense, májense! Están aquí encima. ¡Dale que me dieron! Me pegaron y me dio. Estas fueron las últimas palabras del mayor Juan Carlos Figueroa, una de las 11 víctimas de la masacre de San Carlos de Guaroa ocurrida en el departamento del Meta un 3 de octubre de hace ya 15 años. Somos emboscados, como lo había dicho el testigo paramilitar capturado, somos emboscados por un número inmenso de paramilitares, quienes con armas largas, morteros, con rocket, con todo armamento pesado, emboscan la comisión. Eso dura más o menos un espacio de dos horas y media, el enfrentamiento, entre comillas, enfrentamiento. La ayuda que solicitaron directamente a quien entonces era el comandante de la séptima brigada, coronel Jaime Humberto Uzcategui, nunca llegó. Esa noche, esa interminable noche, fue terrible, fue una pesadilla y es algo que todavía de mi mente no sale. Nos ubicamos todos en la cima de una montaña, esperando a ver a qué horas terminaban de matar de pronto al resto de los compañeros o a nosotros o a cualquiera de nosotros. Fue una noche interminable. Los familiares de estas 52 personas que conformaban la comisión judicial poco a poco se fueron enterando de lo ocurrido. Por un hermano mío, él escuchó la noticia el día antes, pudo oír que les habían hecho la emboscada, escuchó muy claramente que había caído Aldier Castro Merchant, que era mi hijo. En ese momento nos olvidaron, para nosotros, para mí, por lo menos no hubo nadie, nadie que le diera moral a uno, que esto, que lo otro, en ningún sentido de la palabra. Con el tiempo, familiares de las víctimas, sobrevivientes y amigos se fueron reencontrando. Caminan los últimos pasos de sus seres queridos y juntos reclaman justicia, esa que en ese momento nadie les dio. Las víctimas que somos las personas que perdimos a alguien en este atentado y las personas sobrevivientes, pues queremos que se haga justicia en este caso, que no quede impune.